Lo mismo, con la Salve Rociera vamos a terminar este concierto y vamos a encender esa linternita que tenemos todos en el teléfono para que ahí arriba, vean que hoy aquí en Azuaga nos hemos juntado un montón de gente que quiere dar gracias por esta noche tan preciosa que nos han regalado que queremos pedirle a la Virgen que cuanto antes, por favor, se acaben todas las guerras en el mundo no solo en Ucrania, que las tenemos cerca, guerras hay en muchísimos lugares del mundo que no salen en los periódicos y realmente tenemos que pedir eso y pedir salud también paz y salud, Azuaga con ese deseo nos despedimos, daros las gracias y un hasta pronto gracias Azuaga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!